¿Qué tal si nos vamos de aquí? No tengo que saber tu nombre Pon tus manos sobre mí Una vez, otra más, tal vez Quizás se vuelva amor O solo es físico Quizás se vuelva a ver O solo sea un adiós Imagina que tú y yo Encontramos el momento y el valor Imagina que tú y yo Los cuerpos fusionando su calor ¿Qué tal si lo hacemos aquí? Sin importarnos lo que digan Pon tus manos sobre mí Una vez, otra más, tal vez Quizás se vuelva amor O solo es físico Quizás se vuelva a ver O solo sea un adiós Imagina que tú y yo Encontramos el momento y el valor Imagina que tú y yo Los cuerpos fusionando su calor TENES DE TENES DE ME Imagina que tú y yo Encontramos el momento y el valor Imagina que tú y yo Los cuerpos fusionando su calor